hola el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy fácil de hummus de garbanzo lo que necesitamos es garbanzo cocido aquí yo estoy incorporando cuatro tazas porque si quiero hacer este bastante hummus por ahí le puse las cebollitas con las que lo cosí no hay ningún problema y vas a necesitar también un diente de ajo vas a necesitar cuatro cucharadas de ajonjolí o semilla de sésamo con limón vamos a ocupar el jugo de medio limón o un limón depende el tamaño vamos también a ponerle sal en este caso ya se la había incorporado y chipotle chipotle si quieres hacerlo de chipotle o jalapeño o lo puedes dejar también así natural depende de tu gusto yo en este caso lo voy a incorporar un poquito de salsa de chipotle y por último le vamos a añadir un chorrito de de aceite de oliva aproximadamente yo le voy a poner su propósito como una cucharada como unas dos cucharaditas verdad aquí ya depende de cada quien le puedes poner un poquito más no hay ningún problema y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a licuar en este punto me di cuenta que ocupaba también incorporarle un poquito de líquido le voy a poner media taza de el jugo donde se cocieron o el calito de los garbanzos muy bien así como es como nos está quedando si lo quieren un poquito más líquido les aconsejo agregarle más agua o jugo de los garbanzos donde los cocieron es en esta consistencia quedó como para untar como para untar un pan una tostadita como les digo si lo prefieren más más líquido pues le añaden un poquito más de agua o de jugo de garbanzos de caldito de garbanzos y así de fácil y rico obtienen su hummus de garbanzos yo lo estoy presentando con una cucharadita de aceite de oliva por encima y un poquito más de salsa de chipotle muy bien aquí vemos que la consistencia quedó ideal para untar y pues si lo hacen ustedes mismos será mucho más saludable ya que pueden controlar la cantidad de de sal que le ponen de aceite y aparte que también les va a salir mucho más económico hacerlo y es súper fácil con esta receta y muy muy delicioso